A continuación, les voy a presentar una magnífica obra de Carlos Fuentes, llamada Las Buenas Conciencias. Es una reseña e interpretación personal. Trata de un adolescente llamado Jaime Ceballos, descendiente de ricas familias de españoles comerciantes de telas y hacendados que radican en Guanajuato, México. Como muchos hacendados en el porfiriato, los ceballos adquieren tierras de manera ilegal, aunque gran parte de ellas las pierden en el tiempo de la revolución. Después se hacen revolucionarios y políticos del partido de la revolución mexicana a la postre, el PRI, lo que les permite hacer nuevamente una gran fortuna comprando lotes y prestando dinero con altos intereses y desempeñando puestos de funcionarios, como el caso de Jorge Valcárcel, esposo de Asunción Ceballos, tía de Jaime. Después de la revolución, los ceballos reafirman su catolicismo y así es como quieren educar al rebelde adolescente Jaime. Lo educan con un catolicismo exagerado, comunión semanal, rosario cotidiano, novenarios, misas, procesiones, al grado que en una ocasión Jaime se flagela hasta sangrar. En la medida que Jaime Ceballos crece, se va revelando porque se da cuenta que el catolicismo que realizan sus tíos es pura hipocresía, porque solo asistían a las reuniones religiosas para que los vieran como si fueran al teatro o a otras fiestas. También eran clasistas, por eso no aceptaron en la familia a Adelina López, mamá de Jaime, misma que después se volvió prostituta. Llegó el momento en que el adolescente Jaime ya no obedece a su tío ni al confesor y decide ir acompañado de su amigo Juan Manuel a un prostíbulo para tener por primera vez relaciones sexuales con una sexoservidora. Su sorpresa es que ahí encuentra también a su tío Valcárcel, bastante borracho y divirtiéndose. Desde entonces Valcárcel ya no le reprocha nada al sobrino, porque éste ha descubierto que la religión siempre la han manejado los ceballos con una doble moral, pues decían una cosa y hacían otra. En resumidas cuentas, tener una buena conciencia o ser bueno significaba para la familia Ceballos ser un católico de palabra, pero no de hecho. Ser clasista, tener reputación, casarse con una mujer de clase alta. En cambio, los malos eran pobres, los abandonados, los rebeldes, las prostitutas y todos los que quedaban al margen del orden aceptado. Segurante.